Hola a todos, bienvenidos a una nueva entrega del canal. Soy Guayavera y esto es American Track Simuleta. Continuamos donde lo dejamos ayer. De hecho ahí tenéis el camión. Bueno, la carga la dejamos, a ver si encontramos una nueva entrega que no hay en este punto. Vale, pues... Vamos a dar marcha atrás, a ver si podemos salir. Encontramos por aquí. Por ahí adelante parece que hay alguna empresa, a ver si hay suerte. Y encontramos alguna entrega más para poder hacer. No he mirado, casi la leo. Aquí hay cajas, vamos a ver. Sí, parece que sí. Y listo. A ver. Unos por cinco dólares, vamos a estar. Dos mil dólares no es... Un motivo suficiente para hacer dos horas de más. Un motivo suficiente para hacer dos horas de más. Un motivo suficiente para hacer dos horas de más. Procedaremos para hacer dos horas. No, tíres. Tes��. Suave, 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 un poco más, un poco más, un poco más, y listo, pues acoblando la carga, y salimos, vamos a ver, me cago en la mar, es doble el camión, odio este tipo de camiones, pero bueno, sin mirar, ya parará, vamos dentro, esta es de la rotonda cadena, está pintada en el suelo, la que está aquí delante, vamos a ver, esto que estamos haciendo, creo que está en rojo, voy a pegar un petardazo, esto que fuera, hay tormenta eléctrica, y ya pegó un petardazo esto, bueno, bueno, poquito a poco nos vamos acercando al objetivo para poder ampliar la sede, los 180.000, pero estamos muy lejos del objetivo, porque no son los 180.000, y tenemos otros 112, 114.000 por parada del camión, o sea, son 2192.000. Venga, es lo lejos que estamos haciendo. Pero ahí no es solamente llevar al objetivo, es eso, comprar el vehículo de camión, contratar un chofer, dejar saldo por si acaso hay mortas, accidentes, no es tan sencillo, no es tan sencillo, no es tan sencillo, está sencillo. ¿Claro que está en rojo? Sí. ¿Por qué se realiza todo tan bien? Quiero hacer esta entrega ya. Ya está desde cómo se cae la noche, lógicamente. No sé cómo le haremos de sueño, pero bueno. A lo mejor no hagamos la entrega cuando buscamos un sitio para dormir. Bueno, pues no parece que ya estamos en camino. Ya nos encontramos. Estas en carreteras del Señor. Hoy. Otro detallazo. He visto, ya se ha notado hasta en el ordenador. El ordenador. Pero nada, desde ya. El ordenador terminó de meterlo. Ahí está con el clavo a suel. El clavo a renos. Vamos a ver este. Un seco de 10%, por cierto. Ya. No me asomaba, eh. No me asomaba, eh. No me asomaba, eh. No me asomaba ahí que se acabó el carril. Y digo, oh, por favor. Y así. No, no. Ozo. Bueno, pues nada. Se acabó aquí. Y, vamos a seguir marcando, no me voy a deslutar. Eso. Y el juego. El cuarto hace estampado, como decíos. Madre mía. Estoy cerrado. No me molestaría nadie en casa. Un portazo. Estoy lejos de lo que son las puertas de la calle. Los cascos, con música. Y aquí, vamos. Otro. Bueno, pues nada. Entre portazo y portazo, pues terminaremos este vídeo. Bien. Voy a coger. Volvemos a pasar por estas carreteras de sacramento. Pero, como ven, seguimos descubrirlo. Suelto, suelto. No se depende de esto. Claro. Bien. Vuelve. Tiren. Como si no hay esa opción en la camila. La otra es novedad, ¿no? Es que encima de este brazo dicho que llevamos... Bueno, vamos a iniciar con cero, hay que ser lo que os quiera. Creo que este mes terminaremos ya por lo menos la muestra de esta serie. Buscaremos otro juego para entrar al canal y vamos a entrar un poco más en el libro. A ver si podemos subir rutas un poquito más interesantes. Y los de más beneficios. Retomaremos de acuerdo, eso sigue. No direcciones que dejamos aportado para siempre. Haremos descansar unos días y... Y veremos cuando buscamos otra oportunidad para subir episodios. Pero bueno, vamos a descansar unos días. Al final eso entre el euro y este... Es mucho mejor. El euro... Me gusta un poco más en el sentido de las carreteras. Seguramente este... Seguramente este tenga... Con la... Con los DLCs nuevos tengo mucho más para ver y mucho más para hacer, pero ahora mismo... Si... Y veremos si hay algún otro simulador. Está viendo cual hay algún de... Autobuses. Estos son interesantes también. Las dinámicas son muy parecidas a este. Estos te contratan, ¿no? Si no, de nuevo te contratan para una compañía. Es para que coges experiencia y ganas dinero suficiente para un par de otro autobús. Y vas generando tu empresa. Lo que he visto, eh! No sé si... Si se me hace. El farbús... El farbús o... No sé exactamente. Cómo se pronuncia. Gingú visitas interesantes... La configuración y la introducción. En principio vamos a ir trayendo poco a poco a ganar. Pongo ya se pronuncia. Vamos de carreras de coches, en algún momento, ahora mismo, se vienen ya los estados. Las ruinas de coches también traeremos algo así. Ahora mismo vamos a entrar, no sé. En un juego, por lo menos durante dos días. Intentar sacar videos adelante y hacer que os animéis un poquito más a darle like si os gustan los videos, suscribiros. Necesitamos vuestra ayuda para crecer como canal y llevar a más y más gente. Realmente estamos muy lejos de lo que deberíamos haber llegado ya a estas alturas. Por eso ya iré solamente a un juego, subir dos series. Y si hemos conseguido... Si tenemos otro juego, os olvidemos ir preparando videos para poder hacer alguna cosa y subirme al canal sin ninguna brisa. Cualquier cosa podéis comentarla en el canal. Podéis dejarla en comentarios. Podéis dejarla en comentarios. Podéis dejarla en comentarios. Todo lo que pongáis sea de procedido. Todas las críticas que sean para... Constructivas, ¿no? Al final, todo lo que ayude para mejorar es interesante y... De todo tenemos que aprender. Todo lo que se trata de aprender y mejorar. Y nada, pues lo que os he dicho. Iba a tocar de noche. Pues va a tocar de noche. Eso. Pues tengo los vintes como de... El reloj del juego. Y la entrega está prevista a las doce y cuarto. Me hubiese gustado poder conducir más tiempo de la teoría. Pero... Me imagino que después de esto, con toda descansar, haremos un par de viajes. Creo que dará tiempo a hacer un par de viajes del día. De aquí... ...el segundo de realidad, ¿no? En Estados Unidos, no hemos estado viendo. No, en California... Pero no, es California. que se ve en la tele, días soleados, playas magníficas, mucha cimada de hacer generación en el exterior, con un aseo junto al cuerpo. Me han de estar aquí encerrados haciendo vídeos. Pero bueno, estar ahí con vosotros, al otro lado, ánimo a seguir y esperemos que sobran a más gente, a más suscríbase, a jugar más fuerzas. Bueno chicos, momento de la entrega está siendo tranquila. Es que no hay nada, vamos muy tranquilos, un poquito tráfico. Lo malo es eso, la noche. Qué mala es la noche. Hago un poco de conducción que yo se ve en la dirección. Hago simulación de ese estilo. Os he comentado lo de los autobuses porque es lo que me ha parecido más llamativo. Irnos a carreras de coches y cosas que se haga un poco de este estilo. Hago un poco de simulación que, bueno, ya es una gestión también, ¿no? Vale, también. Me ha cortado la salida, ¿no? No, 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 no. Un poquito es lo que me iba a la dirección. Ya lo sabéis si ha hablado en los vídeos anteriores. El tema de gestión de empresas, creación de restaurantes. Lo que me gusta y luego se sube ya a la parte de la simulación de conducción, pues, hasta la vía. Cuando tengamos esa parte de simulación de conducción, pues, será algo que... que fuese sin mirar, ¿no? A ver. Sin mirarnos mucho de lo que es esto de la conducción. No. 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 Estoy seguro de lo que es esto. No. 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 viendo vídeos por ahí. A día de hoy me quedo un poco garantido. A muchos youtubers y consumidores. Basta con todo eso. Veo aquí que con todo esfuerzo tengo un peso y un teclado. Vamos a ver un poquito bien. Lo que hemos dicho antes. Estas entregadas con el grupo de deporte no las vamos a encontrar. Ahora no son muy rentables de hecho. Mira, miren la gasolina. Y vamos a aprovechar la mañana. Se nos han dado otros 400 dólares aproximadamente. Si hemos entrado con vos. Pasadísimos. Madre mía. No es eso. No es eso. Bueno, estamos llegando, como veis, a los 17 minutos aproximadamente. Un poco de mucho parecido a ella por toda la entrega. Sí, no se ve nada, eh. Se va a llevar los deflectores en el camino de la entrega. Sí, no se ve nada, no se ve nada, no se ve nada, no se ve nada. Vamos a ir un punto para dormir. Voy a empezar, quizá. Ahora yo sumaré la entrega y me voy a descansar. No se ve nada. Voy a ir mirando el interrogante ese y me has visto. Pues nada chicos, un placer haberos tenido aquí hasta el final. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente. Un saludo. Hasta luego.